Tras la Guerra Civil Española, el parque de vehículos quedó diezmado. Hacía falta de todo, sobre todo camiones. El gobierno se puso manos a la obra y creó Enasa, fabricante de los Pegaso. Y aunque parezca increíble en esos años, nace otra marca por iniciativa privada, Barreiros. La rivalidad fue inmediata, pero ¿cuáles eran mejores? Bienvenidos a Garange Helmético. ¡Enciérrate con nosotros! He visto que os gustan los vídeos de camiones y por eso he preparado este vídeo, que además he disfrutado preparando el guión especialmente. Por dos motivos, primero porque viví en parte esos años y luego porque he tenido oportunidad de probar camiones de las dos marcas. De hecho, realmente el primer camión que probé en mi vida, bueno, que probé, sí, que probé en mi vida, fue un Barreiros, cuando estaba haciendo la mili, un Barreiros Turbo. Concretamente era el modelo, me lo ha apuntado aquí, un Turbo 300 del año, yo lo probé más tarde, que algunos me vais a poner años de más. Pero el modelo era de 1976, que era la versión de 300 caballos, que para la época eran una barbaridad. Yo de este camión, pues, ya he contado alguna anécdota, así que no voy a contar más porque Rodrigo se enfada conmigo, que me enrollo. Por aclamación popular, ya que veo que habéis insistido, voy a contar una anécdota que en realidad es una historia. Este camión, el ejército lo usaba, era un camión, un Barreiros Turbo, como os he dicho, de tres ejes, los dos traseros motrices, que pesaba algo menos de 10 toneladas, y arrastraba una pieza de artillería que pesaba casi 30, como 28 o así. Bueno, las maniobras las hacíamos en un campo militar que está en el Teleno, cerca de Astorga, en León, para los que no conocéis España, en el norte de España, o sea, un sitio que hace frío, además en el viento. Había llovido a mares, entonces, bueno, en esas maniobras había muchas piezas, tanques, piezas autopropulsadas, con cadenas, en el barrizal, bueno, lo típico de las maniobras militares, pero es que nosotros llegamos, las maniobras iban a durar cinco días. Llegamos por una carretera, nos metimos los cuatro camiones por un camino, y a los 200 metros nos atascamos los cuatro camiones, en un mar de barro. Los camiones patinaban y no había manera, las piezas se quedaron ancladas, estuvimos, bueno, picando, empujando, vino un tractor, bueno, lo voy a hacer corto. Los cinco días de maniobras estuvimos ocupados en conseguir desenganchar los camiones, sacarlo y poder sacar las piezas y volvernos, no pegamos ni un solo tiro. Cuando salí de la mili, como me había sacado en la mili el carro de camión y luego fuera todos los demás, siempre presumo que tengo todos, pues me puse a trabajar de camionero. Mi exmujer me dice que parece que presumo de haber sido camionera, no, ni presumo ni dejo de presumir, es que trabajo un año y medio de camionero, o sea, eso es un hecho. En un Pegaso, un modelo Comet, que era un camión que el peso total eran de 20 toneladas, siempre iba con sobrecarga, y que tenía 160 caballos y 8 marchas. Y de este camión, también tengo muchas anécdotas, pero tampoco la voy a contar, pero bueno, la contaré. También de este tengo muchas, pero solo voy a contar una cosa. El camión me lo llevaba a casa el fin de semana, porque sí, porque el lunes pronto estaba trabajando y el viernes tarde seguía trabajando, me lo llevaba a casa. Y lo usaba como un turismo, como mi coche normal, pero no solo yo, sino toda mi banda de amigos. Como yo vivía en un barrio bastante alejado del centro, en la plaza de toros, de las ventas, que si os sonara, ahí había un aparcamiento bastante grande. Entonces, desde donde yo vivía, que era un barrio que se llama Vicálvaro, íbamos a estar a las ventas en el camión, unos 10 kilómetros o algo así. Eso sí, sobre todo en invierno, las chicas iban en la cabina y todos los chicos iban en la caja. Cuando veía a la Guardia Civil, tocaba el clarsón y entonces se agachaban. Bueno, hemos llegado ahí en el camión, yo qué sé, pues casi 20 personas. Esto, como se dice normalmente, no lo hagáis en casa. Fin de las anécdotas. Vamos a empezar ya, y fin de los peros. Vamos a empezar ya a hablar de cómo nacen una y otra marca. Pegaso, 75 aniversario. La Empresa Nacional de Autocamiones, Sociedad Anónima, que es lo que significa en ASA, nace en el año 1946. Bueno, nace en ese año porque en España hacían falta camiones. Pero el gobierno de esa época, que como sabéis era una dictadura, apostaba por la autarquía. ¿La autarquía qué quiere decir? Es muy fácil. Que todo lo que necesitas, te lo produces tú mismo. Y como os digo, en ese momento, lo más necesario para el transporte eran los camiones. Para la fabricación de coches, ya sabéis, se hizo en 1950 la Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Es decir, SEAT. Una marca que nace con ese nombre y que todavía hoy existe. Lo que pasa hoy día ya no es del gobierno español, es del grupo Volkswagen. La marca comercial, digámoslo así, de enasa, era Pegaso. Y Pegaso contaba con muchas ventajas. Bueno, primera ventaja, estaba promovida por el gobierno. Segunda ventaja, contaba con financiación oficial. Tercera ventaja, contaba con las instalaciones y los técnicos de la antigua Hispano Suiza. Y, para mí, la ventaja más importante, fueron capaces de repescar a un ingeniero fantástico, que en ese momento trabajaba en Alfa, que es Bifredo Ricard. Ojo, Bifredo, no Wilfredo. La aventura de los coches, tanto de la marca La Hispano Suiza, como de los coches de Pegaso, vale la pena, pero vale tanto la pena que hicimos vídeos específicos en nuestro canal, que os aconsejo que veáis. Tecnología de vanguardia. El primer camión Pegaso nace en 1946 y era un diseño inspirado en un Alfa Romeo. Y todo el mundo, bueno, ya sabéis que en España somos muy dados a poner motes. Motes, que no, bueno, apodos. A llamarla por otro nombre, este camión, no hay más que verlo, el motivo, se llamaba, le llamaban mofletes. Pero poco después, muy poco después, nace el primer Pegaso 100% español, que es el Z207, que es conocido por el apodo de Barajas, y que era un camión, para su época, muy, muy avanzado en cuanto a su tecnología, porque, por ejemplo, el motor era de aluminio y contaba con una suspensión delantera independiente. Bueno, os digo que hoy día los camiones no llevan suspensión delantera independiente. Y un detalle, que ya empieza a llevar en la cabina esa chapa ondulada, que no llega a ser tan ondulada o no de la misma forma que, por ejemplo, las furgonetas siten en dos caballos, pero que sí tenían esas ondulaciones. Algunos preguntaréis por qué se usaba esto. Bueno, esta era una tecnología que venía de la aviación y era una forma de hacer una carrocería, o en este caso una cabina, o un fuselaje de un avión, o una cabina de un coche, con chapa delgada que no pesase mucho, pero tuviera cierta rigidez. Por eso se le hacían esos ángulos. Pero esos ángulos fueron una nota muy característica de los Pegasus prácticamente toda su vida. Con Ricard al frente de Pegaso, un pedazo de ingeniero, la marca muestra unas inquietudes técnicas impresionantes. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ahora que todo parece que hemos inventado lo eléctrico ahora. Bueno, pues en el año 1952, Pegaso ya tenía un camión eléctrico. Bien, es cierto que tenía 75 kilómetros de autonomía. Y, sobre todo, lanzó un modelo, un modelo, hizo un camión muy especial que todo el mundo conoce por el Pegaso Bacalao. De hecho, es que no sé si he puesto aquí ni el nombre, porque es que todo el mundo lo conoce como Bacalao. Por una carrocería muy aerodinámica, con el puesto de conducción central, y que era el coche destinado a llevar los Pegasus de competición a las carreras. Este camión, que llegó a tener hasta 140 caballos, se dice por ahí que alcanzaba los 160 kilómetros por hora. A mí me parece una cifra un poco optimista, pero estuvo en servicio muchos, muchos años. Pegaso se va a Madrid. El despegue de la marca coincide con que las instalaciones fabriles, has visto que fino me ha quedado, me voy a decir fábrica, instalaciones fabriles, se trasladan a Madrid. Además, se crea que eso no lo he puesto en el guión, lo que se llamaba la ciudad Pegaso, porque fue un intento, como os digo, estamos en la autarquía, hacían la fábrica y al lado un barrio para que trabajaran los obreros. Bueno, pues esto era en 1955, y esa fábrica hoy día es una de las mayores fábricas de camiones del mundo y probablemente la más grande de Europa. Y se fabrican casi 160 camiones cada día, aunque ahora sea perteneciente a la marca Ibeco. En esa fecha nace otro camión también con apodo, o mote, muy bien ganado, que era el Pegaso Cabezón. Se llamaba Cabezón porque la cabina era muy grande, pero porque era para largas distancias y era más larga porque tenía detrás ya literas. Y nace a principios de los 60, yo creo que el camión bestseller de Pegaso, el camión más vendido de Pegaso con diferencia, que es el Comet, por cierto, que es el que yo trabajé, y que tuvo una larguísima vida, hasta 1972, que es cuando nace otro Pegaso, el que he llamado, por razones obvias, de cabina cuadrada, que se denominaban 2082 y 2089, que llega además, llega a tener un motor de 12 litros de cilindrada que le convierte en el camión más potente de la producción europea, con 352 caballos. Bueno, de esta cabina cuadrada, hubo una cantidad infinita de variantes, de motorizaciones, de cabinas más grandes, más anchas, más estrechas, con más ejes, con menos ejes, bueno, un sinfín de variantes. Hasta que llega el Troner. El Troner es un camión que pude probar en su momento, y era un salto de calidad impresionante, impresionante. Bueno, de calidad interior, tenía, lo ha sacado un turismo muy bien esonorizado, ya daba 400 caballos, era muy ergonómico. En ese momento, ese camión era una verdadera pasada. Barreiros, lo imposible. Hicimos un vídeo sobre la historia de Barreiros, que aunque nos centrábamos en los coches, pero contábamos cómo Eduardo Barreiros, un verdadero personaje, consiguió algo en una época en la que conseguirlo no era un milagro, era sencillamente imposible. Poner en marcha una verdadera industria de fabricación de vehículos al motor en una autarquía, en una dictadura aislada y por iniciativa exclusivamente privada. Bueno, igual que decimos que Enasa consiguió lo que consiguió gracias al gobierno, habría que decir que Barreiros consiguió lo que consiguió pese al gobierno. La rivalidad, como os decía, era muy, muy lógica. Eduardo Barreiros comienza su aventura diesilizando, diesilizando, a favor, convirtiendo a 10 en motores de gasolina. Más fácil. Esto tiene fácil explicación. En España los pocos camiones que quedaron después de la guerra eran de gasolina, tenían los motores hechos polvo. Arreglar un bastidor era más fácil, una suspensión a base de soldadura, arreglar el pueblo, la cabina más o menos, pero claro, los motores eran muy difíciles. Y lo que hacía Barreiros es que cogía estos motores, los rehacía a la parte de abajo y les ponía una culata nueva y los convertía a diesil. Bueno, y se hizo muy, muy popular. Teniendo los motores, que era la parte, dominando la tecnología de los motores, que era la parte complicada, dar el salto a fabricar camiones propios era muy, muy fácil. Nace Barreiros Diesel y para eso el señor Eduardo Barreiros se compra una finca, un terreno enorme en Villaverde, en las afueras de Madrid, donde todavía hoy está la fábrica de Renault de vehículos industriales y Estelantis. Los camiones militares. ¿Conocéis el famoso Barreiros TT90-22? Muchos me diréis. Máximo. Ni idea. Vale. Pero si os digo si conocéis el camión, ya que hablamos de apodos, de el abuelo, el Barreiros el abuelo, que c******. No, porque yo no soy un camión. Pero bueno, este camión fue construido a toda prisa, de manera improvisada, con todo lo que tenían a mano, porque tenía que presentarse un concurso para el ejército, pero demostraron una capacidad de ingenio y de improvisación la gente de Barreiros increíble. Con este modelo, como os decíamos, Barreiros se presenta a un concurso público para hacer un camión militar. Fue en el año 1957, más o menos. Y contra todo pronóstico, lo gana. Lo gana y consigue, también contra todo pronóstico, algo que parecía imposible. En la concesión, o el permiso del gobierno español, en 1958, para fabricar mil camiones militares. Entre ellos, el conocido Barreiro Puma. Bueno, a partir de aquí, Barreiros firma acuerdos, esto no lo voy a contar en detalle, porque firma acuerdos con un montón de marcas, porque él lo que quería era, cuanto antes, poder hacer camiones para dar servicio a la gente en España. Llegan los civiles. Tranquilos, tranquilos, que no me refiero a la Guardia Civil. Para los que no son españoles, es que aquí hay un cuerpo de seguridad del Estado, vamos, una especie de policía que se llama la Guardia Civil, y normalmente en lenguaje coloquial te refieres a ellos como los civiles, que llegan los civiles, pero en este caso no me refiero a la Guardia Civil, me refiero a los camiones civiles. Ya Barreiros empieza a fabricar camiones para uso civil, y bueno, pues entre estos, pues crea su propia gama, primero con el Halcón, más tarde con el Azor, que luego hay una variante que se llama Azor Gran Ruta, con la cabina más agrandada, y luego con los Saetas. De estos, en concreto, sobre todo los Saetas, pero de todos, pero sobre todo los Saetas, hubo también muchas variantes de microbuses y de autobuses. En 1974 llega la serie 200, que luego la Dugar, con una estética prácticamente igual, a la serie 300. Son los camiones que yo tuve oportunidad de conducir, y que para mí, en ese momento, respecto a Pegaso, suponía una ventaja estética. Eran camiones aparentemente más modernos. Además, a lo mejor lo veis en las fotos y vídeos que está poniendo Rodrigo, porque este camión nace, encima de la calandra, llevaba el nombre de Barreiros, pero creo que es en el año 78, cuando, bueno, más o menos, porque en esa época, estos temas se llevaban un poco más laxa. Se cambia el nombre de Barreiros por el de Dodge, o Dodge, como queráis. Ya sabéis que Barreiros fabricó aquí coches Dodge. Bueno, luego ya sabéis que, poco después de estas fechas, las cosas comienzan a complicar. Primero, Barreiros pasa a manos de Chrysler, la cosa no sale bien, y acaba, finalmente, en manos de Peugeot. En 1982, Eduardo Barreiros, que es un superviviente, gana un concurso en Cuba para fabricar motores diésel. Lo curioso, es que una persona que había estado, fue capaz de montar una fábrica por iniciativa privada en una dictadura, pues acaba trabajando y montando otra vez camiones en otra dictadura, aunque las dos dictaduras son de signo bastante diferente. ¿Cuál era mejor? No es orgullo patrio, de verdad que no es orgullo patrio, pero es que, realmente, estos camiones, en su momento, eran camiones magníficos, de muy buena calidad, muy duraderos, y que podían competir con cualquier camión de otras marcas europeas. Bueno, es que, de hecho, lo hicieron, ¿no? Pero ya entrando un poco más en detalle, los motores Pegasus, los motores quemados por llamarlos Pegasus, los motores de Pegaso, eran motores, realmente, muy, muy, muy duros, que hacían kilometrajes muy altos. A veces te dan pequeños problemas, a veces, de distribución, pero, con el sistema de reflejación, problemas menores, pero el motor en sí duraba un montón. Luego, también, los Pegasus, los cambios de los Pegaso, eran, los síncros, sobre todo, más delicados. Bueno, de hecho, cuando yo conduje, el Pegaso de conduje, es como si no tuviera síncros, tenía que hacer doble embrague, tanto para subir marchas, como para bajarlas. Y luego, quizás eran un poco menos refinados que los Barreiros, en cuanto a sonorización, ergonomía, esto cambió realmente con el Troner, pero hasta la llegada del Troner, yo creo que en este sentido, los Barreiros eran un poquito mejores. A los Barreiros, como os digo, se les consideraba unos camiones un poquito más refinados. Se apreciaba mucho la capacidad, el bastidor era muy bueno y aguantaba, tanto el bastidor como las suspensiones, muy bien la sobrecarga, que esto es ilegal, pero es tan ilegal como habitual en esas épocas. También se comentaba que los cambios, el sistema de cambio de los Barreiros, eran más fáciles de usar. Desde luego, en los que yo llevé, era así, porque el Pegaso Comet que yo llevé, tenía ocho marchas, tenía las cuatro posiciones, por supuesto, una palanca normal y corriente. A las cuatro posiciones que tenía cada palanca, se giraba el pomo de un lado u otro y entraban largas o cortas. Cuando ibas a la acción, usabas solo las cuatro, cuando ibas cargado, tenías que hacer primera larga y corta, segunda larga y corta, etcétera. En cambio, el Barreiros que probé, el cambio, tenía 16 velocidades, que era lo mismo, cuatro marchas con un split, que se llamaba split, que era un interruptor para pasar muchas cartas a largas, y luego, dabas un empujón decidido, no muy fuerte, pero decidido, de la palanca a la derecha y tenías otras cuatro con el mismo sistema, pero realmente era un cambio mucho, mucho más amable y más agradable de usar que el del Pegaso. A cambio, muchos propietarios de los camiones Barreiros, sobre todo aquellos que se movían por zonas de baja adherencia o pasaban de la tierra al asfalto, patinaban las ruedas y de repente enganchaban, se quejaban de una cierta fragilidad en las transmisiones, yo no sé si era verdad o no, pero en general, lo cierto es que tanto unos como otros con unos cuidados mínimos, eran unos camiones que duraban, duraban muchísimo, es que de hecho, los grandes no, porque los que hacen grandes rutas hacen más kilómetros y además suelen pertenecer a empresas que tienen más recursos, pero los pequeños en España, aún hoy día, prácticamente 40 años después, no es raro encontrarte con algún Pegaso, algún Barreiros todavía en servicio. En este caso, la conclusión es un poco triste, porque es una pena que en España hayamos tenido dos marcas de prestigio y que hacían buenos camiones y camiones de calidad y que ahora mismo, pues, bueno, no nos cae ninguna. Y en la parte que a mí me toca, pues, recuerdo una canción de Sabina que dice, recuerdo aquellos tiempos en que la vida era más dura, distinta y feliz, porque, a pesar de todo, ¿cómo he disfrutado al volante de estos camiones? Hoy, todos tenemos claro que no hay coche del día, sino camión del día y voy a elegir el camión que usé en la Mini. No solo porque fue el primero, sino porque, además, fijaos que el primer camión que conduces es un camión relativamente moderno de 300 caballos con un buen cambio. Bueno, disfruté un montón, bueno, no os he contado anécdotas que echa carreras a mi capitán, no, también a mi sargento, él ganaba siempre, el camión era una maravilla, corría de lujo, frenaba, bueno, yo disfruté muchísimo, muchísimo. Tengo más anécdotas que algún día las contaré. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 euros al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y, a cambio, os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto, no es obligatorio suscribiros, seguiremos con nuestros tres vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Aarón me hace una pregunta que es para nota y es ¿cuándo introdujo Barreiros la cabina abatible? Yo he estado tentado de responder. Pues mira, no tengo ni idea. Pero bueno, como ya sabéis que es un tío muy serio y un gran periodista, muy modesto, pues he estado por ahí buscando y lo he averiguado. Que fue en 1977, Barreiros incorpora en la serie 300, la cabina abatible por sistema hidráulico. Toma ya. Esta pregunta que me hace Sandro por el contrario es tremendamente sencilla porque me dice ¿qué salió mal en el 82 cuando en NASA se asocia con la empresa americana International Harvester? Es facilísimo. ¿Salió mal absolutamente todo? Falta de interés por parte del socio, falta de criterio, de conocimiento del mercado, de profesionalidad, bueno, y seguramente me olvido de más. Fue un verdadero desastre y casi cierro en la fábrica. Y ya hemos llegado al final de este vídeo donde estamos discutiendo porque yo tengo un poco de frío y voy con manga larga y Rodrigo va en manga corta, bueno, es el machote. A lo hombre, al hombre, al hombre, bueno, pero yo tengo frío, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, para el siguiente vídeo me pongo una sudadera. Bueno, pero más allá de estas minucias y estas peleas caseras entre Rodrigo y yo que casi parecemos pareja, eso me preocupa, pues nada, que lo que os iba a contar. ¿Que os ha gustado el vídeo? Pues si os ha gustado decirlo y si no, también. ¿Que me he dejado cosas en el tintero? Un montón, pero contarlas en los comentarios porque aprendo muchísimo. Estamos muy cerquita del medio millón, ya sabéis qué va a pasar cuando lleguemos al medio millón si no os lo cuento. Y lo que os digo siempre, tenemos unos podcasts fantásticos, tenemos vídeos de motos en Moto1 Pro, tenemos, estamos en un montón de redes sociales y tenemos una web, no os hemos olvidado, y una web fantástica donde hay consultas, hay novedades y hay vídeos. Así que nada más, espero veros de nuevo en nuestro agraje hermético. Hasta pronto. ¡Gracias!